...del día sobre derechos humanos y protesta social en México que han solicitado un conjunto de organismos de la sociedad civil que les voy a pedir que se identifiquen cuando tomen la palabra y contamos también con la participación del Estado de México. Le vamos a dar primero la palabra a los peticionarios, peticionarias por 20 minutos y luego por el mismo lapso al Estado. Me acompañan el comisionado James Cavallaro, que es el relator de País, la comisionada Rosa María Ortiz, el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, el relator para la libertad de expresión de la CDH, Edison Lanza. Mi nombre es Felipe González, soy vicepresidente segundo de la comisión. Les doy la palabra sin más a los y las peticionarias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pilar Tavera, soy directora ejecutiva de Propuesta Cívica y abrimos esta audiencia de la misma forma que estamos abriendo las demás, exigiendo justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, exigiendo la aparición de ellos, exigiendo justicia para las otras víctimas de los hechos relacionados de ese día 26 de octubre y exigiendo castigo para los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones de derechos humanos. Estamos presentes aquí seis representantes de un grupo de 10 organizaciones de sociedad civil mexicana que nos hemos organizado para crear el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social en México. Hemos documentado, denunciado y combatido lo que identificamos como una tendencia a restringir el espacio público, la libertad de expresión y la protesta social en México. Señores comisionados, comisionada, representantes del Estado, buenas tardes. México atraviesa por una profunda crisis en materia de derechos humanos, a pesar de que en diversas ocasiones el gobierno de la República ha intentado negarlo. No obstante, con tres simples ejemplos podemos ver la magnitud y la dimensión de esta crisis. Primero, de acuerdo a cifras oficiales reveladas por la Secretaría de Gobernación y por la PGR, en México existen 22 mil personas desaparecidas o no localizadas, como también se les ha llamado. En México persiste la práctica de la tortura de manera generalizada y persistente y en la última década esta práctica ha aumentado un 600%. Finalmente, se calcula que desde 2006 han perdido la vida 8 mil personas en incidentes relacionados a la violencia que sucede en México. Este contexto de degradación de los derechos humanos ha provocado inconformidad y malestar social. Sin embargo, debido a que los mecanismos institucionales existentes no funcionan para resolver los conflictos de manera adecuada, en muchas ocasiones la población tiene que acudir a la libertad de expresión y a la protesta social como un mecanismo para expresar sus inconformidades. No obstante, la reacción del Estado en sus diversos niveles y en sus diversos grados y ámbito ha sido una tendencia a reducir la libertad de expresión y la libertad de manifestación, ya sea a través de leyes y regulaciones que limitan indebidamente la libertad de expresión, a través de limitaciones indebidas durante las protestas que incluyen despliegue policíaco, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Y por si fuera poco, los recursos internos que existen en el país para hacer frente a estas violaciones de derechos humanos han probado ser ineficaces. A continuación, el resto de mis compañeros exponderán cada uno de estos puntos. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Sofía de Robina Castro y vengo en representación del colectivo de abogadas y abogados solidarios causa. A continuación, expondré aquellas restricciones y violaciones a los derechos que se dan de manera previa a la protesta social, es decir, el marco normativo en el que se inserta la protesta. Para ello, me referiré, número uno, a las leyes que limitan de manera directa las manifestaciones, número dos, a las leyes que lo hacen de manera indirecta y número tres, a la criminalización de la protesta social. En primer lugar, sobre las leyes que regulan de manera directa la protesta, se advierte que en el último año las autoridades ejecutivas y legislativas realizaron diversas iniciativas y aprobaron leyes que demuestran la voluntad tendiente a restringir las libertades de expresión, reunión y protesta social en México. De esta forma, se presentaron en solo este último año diez iniciativas, tanto federales como locales, que regulan las manifestaciones, de las cuales en tan solo tres meses se publicaron cuatro leyes locales. En el estado de Quintana Roo, en el estado de Puebla, en Chiapas, esta última abrogada al mes de su publicación, y en el Distrito Federal. De dichas legislaciones preocupa lo siguiente. Se establecen restricciones al espacio público para la realización de manifestaciones, impidiendo usar ciertas vías o limitando solamente a usar la mitad de los carriles, esto alegando un supuesto derecho absoluto de tránsito de los automóviles por encima del derecho a la protesta social. Por otro lado, se establece la necesidad de dar aviso a las autoridades sin considerar la existencia de manifestaciones espontáneas. También se otorgan facultades amplias e imprecisas a las autoridades encargadas de la seguridad para que hagan uso de la fuerza pública e incluso disuelvan manifestaciones bajo la justificación de supuestos ambiguos y vagos, como pueden ser la tranquilidad, la seguridad ciudadana, la del orden y la paz pública. Conceptos que son tan vagos que pueden ser interpretados y utilizados de manera arbitraria por la autoridad. También se permite la diselusión de manifestaciones violentas en vez de actuar específicamente en los casos violentos y sin entorpecer el ejercicio del resto de la manifestación o de quienes se manifiestan de manera pacífica. Incluso en el caso de la ley de Puebla, se da apertura para establecer en otras legislaciones o en el reglamento las armas no letales que pueden ser utilizadas en las manifestaciones. Ahora bien, a las anteriores legislaciones se suman normas que si bien no regulan directamente las manifestaciones, sí tienen un impacto indirecto en el ejercicio de derechos de la protesta social. En este sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de reciente publicación, establece medidas como la geolocalización en tiempo real, la retención de datos de usuarios de telefonía y la suspensión del servicio de telefonía sin orden judicial ni otras salvaguardas contra el abuso de estas medidas que pueden ser usadas en contra de los derechos de quienes se manifiestan. Finalmente, resulta preocupante la criminalización de la protesta social. Esto a través del uso indebido del derecho penal frente a quien se manifiesta, así como la estigmatización que realizan tanto funcionarios públicos como medios de comunicación. Sobre el uso del derecho penal, cabe señalar la existencia de tipos penales ambiguos e indeterminados, los cuales favorecen interpretaciones extensivas que desembocan en la criminalización de conductas realizadas en eventos de protesta. Ejemplos de estos artículos que han sido comúnmente utilizados en México son terrorismo, ataques a la paz pública, sedición, ultrajes, pandilla como agravante, entre otros. En estos casos, hay otros casos en los que los tipos penales no tienen relación con la protesta y no obstante son empleados para perseguir a líderes y activistas que se desenvuelven en el marco de dichas manifestaciones. Por otro lado, y con mayor énfasis durante el 2013, funcionarios públicos de diversos estados y partidos políticos emitieron constantemente declaraciones negativas sobre las manifestaciones, adjudicándoles cargas negativas y asociándolas per se con desorden, denominando de manera general y por igual a todos los manifestantes como vándalos, anarquistas, peligrosos, delincuentes, etc. Dichas declaraciones son constantemente repetidas en los medios de comunicación, lo que se agrava en el caso de México al existir un sistema concentrado que no permite mucha pluralidad y además sin existir una adecuada regulación de los derechos de las audiencias, como es el derecho de réplica, ni de la asignación de publicidad oficial. Todas las legislaciones mencionadas generan un marco normativo que limita la posibilidad de expresar demandas sociales y manifestaciones de disenso en México. Inhiben la participación en eventos de protesta social, violentan el debido ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta social. Todo esto al mismo tiempo que siguen sin dar solución a las problemáticas que originan la protesta. Stephanie Brewer, del Centro Pro. En cuanto a las violaciones cometidas durante la protesta, en los últimos dos años hemos documentado un patrón de represión que incluye el uso extremo de la fuerza pública y actos de tortura, constantes detenciones arbitrarias. Estimamos que unas 350 personas han sido víctimas de esta práctica en el contexto de las protestas y que se dirige especialmente hacia los líderes de los movimientos y representantes de los medios de comunicación y defensores y defensores de derechos humanos que intenten documentar las violaciones a derechos humanos. Como primer ejemplo, tenemos los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvieron arbitrariamente y con lujo de violencia a un centenar de personas en el marco de las protestas realizadas por la toma de posesión de la actual administración federal. Las víctimas incluían a menores de edad y varias personas fueron sometidas a actos de tortura. También hemos observado que después de la publicación de estas leyes represivas ya referidas por mi colega, los actos de represión por parte de las autoridades se han agravado. En el caso de las protestas que tuvieron lugar en julio pasado en el estado de Puebla, perdió la vida un niño de 13 años a causa de una lata de gas disparada por un elemento de policía estatal. Las autoridades de Procuración de Justicia de Puebla falsearon la versión sobre los hechos para responsabilizar a las propias personas manifestantes. Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó graves violaciones a los derechos de la vida, la seguridad y la integridad física, acaba de destacar que esta institución también incurrió en graves omisiones, pues desestima la responsabilidad del gobierno del estado y avala la ley estatal que permitió este uso discrecional de la fuerza pública. En otro ejemplo, en agosto de este año comenzó un movimiento social en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, que mantenía un plantón de 150 personas frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable. El plantón fue violentamente desalojado la madrugada del 20 de agosto por agentes antimotines y policías judiciales que remitieron contra las personas presentes, incluyendo nuevamente a menores de edad, a personas que no participaban en la manifestación y de forma especial contra quienes documentaban el operativo. En este caso, posteriormente, se imputaron delitos de sabotaje en contra de 11 manifestantes y el mismo delito fue imputado al periodista independiente Pedro Celestino Canche Herrera, quien se dedicó a cubrir la manifestación y denunció los actos de represión. Otro ejemplo más son los hechos ocurridos el día 2 de octubre de 2013 en el marco de una marcha en la Ciudad de México donde integrantes de una misión de observación, incluyendo a mis compañeros en el Centro Pro, representantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, periodistas, intentaron documentar una detención arbitraria y fueron brutalmente golpeados. Y estos hechos se han registrado no solamente en el Distrito Federal, sino también en otros estados, como es el caso del estado de Veracruz. Finalmente, vale la pena destacar que estos tipos penales que son aplicados para criminalizar a los manifestantes, no solamente son ambiguos, abiertos, sino contemplan penas muy graves. Por ejemplo, ataques a la paz pública implica una pena de 30 años. De eso estamos hablando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Los recursos internos previstos por la legislación mexicana no son eficaces para proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y protesta social. Es posible afirmar esto desde diversas perspectivas. Uno, a través de los 32 juicios de amparo que hemos promovido contra las leyes antimarchas en el Distrito Federal, Quintana Roo y Puebla. Dos, a través de las omisiones de las comisiones públicas de derechos humanos, en particular la CNDH, para activar mecanismos de control abstracto de constitucionalidad. Y por otro lado, esas mismas comisiones han omitido emitir recomendaciones o bien cuando las emiten no le dan el debido seguimiento, como el caso de Puebla que ya referíamos. Los actos de represión quedan en total impunidad por parte de las autoridades. Esa es otra perspectiva. No hay sanción por parte del aparato de procuración y administración de justicia para las autoridades implicadas en estos actos de represión. Me referiré primeramente a los amparos contra las leyes antimarchas, como las hemos llamado. En cuanto a la ley de movilidad del DF, se promovieron 20 amparos por parte de académicos, sindicatos, estudiantes, defensoras y defensores y periodistas. En todos se solicitó la suspensión en la aplicación de la ley en tanto se resolvía el fondo del asunto, es decir, una medida cautelar para que no se generen daños irreparables. Solamente un juez, dentro de esos 20 amparos, otorgó la suspensión. El resto fueron negadas bajo argumentos profundamente rígidos, restrictivos y formalistas. Por ejemplo, el juez tercero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal señaló que debe prevalecer el orden público porque se debe evitar que las manifestaciones provoquen desorden, contaminación y conmociones sociales graves. En realidad, prácticamente el resto de los jueces se apega a una visión limitada de orden público, la cual se le concibe como contraria o por lo menos restrictiva en cuanto a los derechos humanos. En los mismos amparos también llama la atención las respuestas brindadas por las autoridades señaladas como responsables de aprobar, promulgar y publicar estas leyes. Como botón de muestra tenemos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que señala que todas las concentraciones humanas, incluidas caravanas, peregrinajes, protestas y desfiles, son un medio de presión político destructivo utilizado por líderes políticos para negociar con autoridades. Por su parte, recientemente, el jefe de gobierno del Distrito Federal pretende criminalizar a las defensoras y defensores que firmamos los amparos, intentando señalar que son falsas las firmas que hemos plasmado en esas demandas. En Puebla y Quintana Roo se repiten los mismos argumentos por parte del Poder Judicial de la Federación. Solamente un juzgado en Puebla otorgó dos suspensiones, señalando que efectivamente la ley que avale el uso de la fuerza puede inhibir la libertad de expresión. El gobierno de Quintana Roo incluso ha señalado que nuestros argumentos son falsos cuando lo único que estamos haciendo es un análisis de la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley. Por lo tanto, también señala que los legisladores no tienen la obligación de clarificar la redacción de normas que restringen derechos humanos. En cuanto a la CNDH y las comisiones públicas estatales de derechos humanos, hemos solicitado en cuatro ocasiones que promuevan acciones de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un control abstracto sobre estas leyes, un control abstracto de constitucionalidad y convencionalidad. Además de no respondernos o respondernos hasta que interpusimos juicios de amparo por violar nuestro derecho de petición, la CNDH señala que su atribución es potestativa, no imperativa y discrecional. Además, avala las leyes en mención sin explicar mínimamente por qué son acordes con la Constitución y los tratados internacionales. Ello se contradice con la única acción de inconstitucionalidad que se promovió en contra del artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en donde hay un aviso, donde se establece la obligación de aviso previo para manifestarse. Ese mismo artículo es idéntico al artículo 25 de la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, sobre la cual la misma Comisión Nacional opinó que era constitucional y convencional. Ello demuestra el uso político de estos mecanismos de control judicial por parte de la CNDH y de las comisiones públicas estatales que tampoco se han pronunciado, lo cual genera incertidumbre. Por último, se han emitido las recomendaciones 7-2013 de la Comisión de Derechos Humanos del DF por los hechos del 1 de diciembre de 2012 y la Recomendación 2BG-2014 por parte de la CNDH, las cuales hasta el momento siguen sin cumplirse. El caso de Chalchihuapan resulta escandaloso, como ya describió mi compañera Stephanie, donde murió un menor y 10 personas más resultaron gravemente heridas. Llegando al extremo, el gobierno de Puebla decriminalizar a las propias víctimas, deteniendo hace dos semanas a cinco personas alegando que hizo esto en cumplimiento de la recomendación emitida por la CNDH. Además, como ya se señaló, dicha recomendación exime de responsabilidad al gobernador y al procurador, pese a que falsearon la adversión sobre la muerte de José Luis Tehuatl y Tamayo. La recomendación sobre el 1 de diciembre del 2012 no ha derivado en sanción alguna ni en la atención psicológica integral para las víctimas. Siguen sin recomendarse las violaciones a derechos humanos cometidas en las manifestaciones del 1 de septiembre de 2013, 2 de octubre de 2013, donde 46 periodistas fueron agredidos por los policías y 100 personas detenidas arbitrariamente. 1 de diciembre de 2013, 13 de septiembre, el desalojo violento con bastones eléctricos por parte de la policía veracruzana en la capital de aquel estado. Y obviamente la última que narraba mi compañera, la de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, donde se les ha acusado de sabotaje a estas personas. En ninguno de los casos, las procuradurías de justicia ni a nivel federal, que tiene facultades para conocer de investigaciones sobre violaciones a la libertad de expresión a través de la fiscalía especializada, ni las procuradurías locales, han investigado diligentemente para procesar y sancionar a los responsables, cosa que no sucede en contra de los manifestantes, quienes de forma inmediata y diligente son procesados mediante delitos ambiguos. En conclusión, los recursos de protección internos para proteger y garantizar derechos humanos son un reflejo más de la simulación institucional que prevalece en nuestro país. Se les ha desprovisto efectividad estos recursos para prevenir, tutelar y sancionar los daños contra manifestantes. Bueno, como estamos ya casi encima de la hora, le pediría si puede ser muy breve y después en la segunda intervención puede hablar nuevamente. Miguel Moguel, de Fundar Centro de Análisis e Investigación. En cuanto a los puntos petitorios, a la Comisión Interamericana, específicamente al relator especial de la libertad de expresión, que realice un viaje oficial el próximo año y monitoree el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en su informe de 2010, específicamente en los temas de este informe. A la comisión, que incluya los documentos y el informe que estamos presentando, en el informe que está realizando sobre criminalización de defensoras y defensores y que prevé a través del uso del derecho penal y que está a cargo de la Relatoría de Defensores. También que externe su preocupación por la represión a la expresión de la libertad y de la protesta social en México en su comunicado al cierre del presente periodo de sesiones. Al Estado mexicano en concreto, que protege y garantice la protesta social como un mecanismo democrático para el ejercicio de derechos de reunión, de asociación y la libertad de expresión en particular, a través de las siguientes acciones. Uno, abrogar a las leyes existentes que restringen el derecho a la protesta, que nos remite al Distrito Federal, específicamente a Puebla y a Quintana Roo. Derogar los tipos penales abiertos. Abstenerse de utilizar el derecho penal para inhibir y para criminalizar la protesta social. Instruir a los cuerpos policíacos y de seguridad que no detener ni obstaculizar, de ninguna otra forma, las personas que estén documentando, el derecho a documentar las protestas y las marchas. Finalmente, dos puntos. Abstenerse del uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policíacos y de seguridad, garantizando los derechos que antes hemos mencionado. Y garantizar el debido proceso y la máxima transparencia en los procesos penales que se inician a partir de la detención de las personas que se realiza en contextos de marcha y de manifestación, así como una investigación pronta, independiente, imparcial, y la libertad a quienes han sido recluidos por su participación en el ejercicio de derechos en contextos de manifestación pública. Muchas gracias. Gracias. Perdón, ¿usted hizo referencia a un informe que estarían acompañando? ¿Cuál es ese informe? El documento se los... Después lo... Después lo enreval. Sí, es que no lo encontrábamos, por eso tenía la duda. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a la delegación del Estado por el mismo tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes que nada, saludar y dar la bienvenida al nuevo relator para la libertad de expresión, con quien el Estado mexicano colaborará, al igual que lo hizo con su predecesora. Voy a ofrecerle la palabra a mi colega, la subsecretaria Lía Limón, y quiero simplemente señalar en esta primera ronda que tomamos nota de los comentarios que han hecho varios de los peticionarios a la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, trasladaremos esos comentarios, porque, bueno, si bien es parte del Estado, se trata, como ustedes saben, igual que yo, de un órgano constitucional autónomo. Quizá fuera prudente pensar, sobre todo en este momento de renovación de la dirigencia de la Comisión, que algún día nos reunamos para analizar el desempeño de esa Comisión, que tiene en efecto facultades muy amplias. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias. Primero, y aunque ya se ha hecho a lo largo de todas las audiencias del día de hoy, cabe reiterar la mención que ya hemos hecho, de los hechos ocurridos recientemente, los cuales el Estado lamenta profundamente. Y como ya lo hemos dicho, lo reiteramos, el Estado no descansará hasta encontrar a los normalistas que a todos nos hacen falta y garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas. Señores comisionados, señores y señoras comisionadas, señores y señoras peticionarios, el Estado mexicano coincide con la premisa fundamental que plantean los peticionarios de esta audiencia pública. La protesta social es la expresión evidente de diversos derechos humanos, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión. Estos derechos se encuentran ampliamente protegidos en nuestro marco jurídico. La libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas y el acceso a la información son derechos centrales de un Estado constitucional y democrático. Su importancia radica en que constituyen la principal herramienta para el ejercicio de otros derechos humanos y la protección de los mismos. Cualquier interferencia en estos procesos atenta no sólo contra estos derechos, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy tenemos el gusto de saludar al nuevo relator, ha destacado en sus informes que la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. En este sentido, la protesta social es una de las formas colectivas más eficaces de expresión, pero incluso en algunas circunstancias resulta ser también la única forma a través de la cual ciertos grupos pueden ser escuchados. El artículo sexto de nuestra Constitución, a partir de la Reforma en materia de derechos humanos del 2011, establece claramente la garantía a la libre manifestación de las ideas, el derecho de réplica, el acceso a información plural y oportuna, así como a la búsqueda, recepción y difusión de contenidos e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Así, el propio artículo sexto de nuestra Constitución establece las limitantes para la libre manifestación de las ideas, para que ésta no se constituya en un ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos de terceros o provoque algún delito o perturbe el orden social. Al amparo de este marco jurídico, el Estado mexicano asume su deber de proteger los derechos de las personas a manifestarse, reunirse y asociarse con el único límite de que estos derechos se ejerzan en el marco de la ley y en absoluto respeto a los derechos de tercero. Límite que, por cierto, existe en cualquier país democrático. Existen hoy en México protocolos en materia de uso legítimo de la Fuerza Pública. Protocolos que es importante resaltar, que son aplicados actualmente no sólo por las Fuerzas Armadas, sino también por la Comisión Nacional de Seguridad. El objeto de estos protocolos y del manual que se publicó también recientemente es regular el uso legítimo de la fuerza que ejercen las instituciones mencionadas en cumplimiento del ejercicio de sus funciones bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. Es fundamental decir que la Secretaría de Gobernación cuenta además con un procedimiento sistemático de operación de control en caso de este tipo de manifestaciones, cuyo objeto es el de restablecer la paz y el orden público para salvaguardar la integridad física de las personas y la protección de sus bienes con respeto a los derechos humanos, previniendo la comisión de delitos. Este instrumento es aplicable en las divisiones de Fuerzas Federales y Seguridad Regional e incluye una cartilla de derechos que asiste a las personas que en su caso resulten detenidas. Un ejemplo de la observancia de estos instrumentos por parte de las Fuerzas Federales han sido diversas manifestaciones que se han dado en distintas entidades y pongo algunos ejemplos de ellas. Hubo una manifestación que fue el 5 de abril del 2013 donde se retiraron a más de 3 mil integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero que bloqueaban una autopista y dicho operativo se realizó incluso con la presencia y seguimiento en vivo de varios medios de comunicación, alcanzándose los resultados buscados sin que se presentaran situaciones de abuso de la fuerza o violaciones a los derechos humanos. También hace no mucho tiempo hubo un operativo en el Zócalo en una manifestación de maestros que se dio de manera pacífica y con absoluto respeto a los derechos humanos, como las recientes manifestaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que no sólo fueron absolutamente respetados dichos estudiantes en el uso de la libertad de expresión, sino que además se dio un intercambio y un diálogo inédito con las autoridades en ese contexto y en el cual hubo absoluto respeto a la libertad de expresión y reitero, se estableció un diálogo muy importante. Incluso este tipo de ejercicios han dado pie a solicitudes de asistencia técnica de otros países para este tipo de eventualidades en las que las fuerzas federales han actuado de manera ordenada y con absoluto respeto a los derechos humanos. Hemos recibido solicitud de asistencia técnica no sólo de Inglaterra, también de Colombia recientemente y me parece importante destacarlo y mencionarlo. También quiero mencionar que el 30 de abril del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el manual recientemente mencionado que regula lo relativo a la actuación de personal integrante de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones, observando siempre un irrestricto respeto a los derechos humanos. Como se puede observar en México, estamos a favor de una construcción de una sociedad abierta, plural, crítica y participativa. Estamos también conscientes de los retos que tenemos, pero este es un tema en el que existen avances importantes que sí me parece importante destacar. Contamos también con un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, mecanismo que tú, Perseo, conoces muy bien porque colaboraste en este proyecto hasta hace poco más de un año. Este mecanismo, justamente hasta hace más de un año, presentaba un rezago muy importante, un rezago de más del 50% de casos que se ha abatido en los últimos meses. Al día de hoy, este mecanismo tiene 295 beneficiarios, se ha abatido el rezago en un 95% y lo que busca es, en efecto, garantizar la protección de defensores de derechos humanos y de periodistas con absoluta conciencia de que el ejercicio de estos derechos es fundamental en la vida democrática de un país y que la protección de estos sectores también es fundamental para poder avanzar en la vida democrática de un país. Coincido con lo mencionado, porque nos acompaña aquí de artículo 19, que existe un enorme reto de evitar la impunidad en casos donde han habido denuncias de agresiones y amenazas. Estas denuncias, muchas de ellas en el fuero común, son denuncias que no solo se deben investigar, sino también sancionar. Y ahí tenemos un enorme reto, reto que hemos reconocido a nivel nacional y que hoy también lo reconocemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La mejor forma, la forma más efectiva de evitar agresiones, de evitar violaciones a derechos humanos de defensores y de periodistas, de evitar amenazas, es sancionando las que se dan. Y por supuesto, ahí coincido, existe un reto importante que tenemos que enfrentar todos, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Sabemos que es fundamental establecer los mecanismos institucionales, confiables y accesibles para que el diálogo respetuoso entre sociedad y gobierno se fortalezca. Y en ese sentido, reitero la absoluta disposición de las instancias federales del Estado mexicano para dialogar y construir juntos estos mecanismos. Cedo la palabra a Jesús Rodríguez, director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, subsecretaria, señores, señoras comisionadas, señores comisionados, compañeros, peticionarios. La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos mexicanos y alberga los tres poderes de la Unión. Contamos con 8 millones 851 mil 80 habitantes habitantes y una población flotante de 5 millones de personas, lo que equivale a una carga real de población diaria de 13 millones de habitantes. El Distrito Federal ocupa el primer lugar en la participación al Producto Interno Bruto Nacional, con una participación anual del 17%, que en el 2012 ascendió a 2 mil 472,925 millones de pesos. Diariamente circulan por sus calles 2 millones de vehículos y contamos con 10 mil centros educativos con 3 millones de alumnos por ciclo escolar. De igual forma, existen 669 unidades médicas públicas y 287 unidades médicas particulares. Cada día, así, con este cúmulo de personas, se llevan a cabo 22 movilizaciones sociales, ya sean marchas, mítines, concentraciones, plantones, bloqueos viales, toma de instalaciones, caravanas y asambleas informativas, entre otras. Solo por poner los números, en el año 2013 se llevaron a cabo 8 mil 435 movilizaciones, en las que participaron alrededor de 4 millones de personas. En el 2014, en el periodo del 1 de enero al 13 de octubre, el número de movilizaciones sociales fue de 6 mil 838, en las que se movilizaron 3 millones de personas. El 1 de enero de 2012, durante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo dos operativos policiales denominados Transmisión del Poder Ejecutivo Federal y Palacio Nacional, en los que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en su recomendación 7-2013, del 10 de abril de 2013, que fue aceptada por el gobierno del Distrito Federal, las fuerzas policiales que concurrieron en ese momento en la ciudad, incurrieron en violaciones a los derechos humanos. Desde ese momento a la fecha, la administración del gobierno del Distrito Federal ha avanzado de forma constante y conjunta con la Comisión de Derechos Humanos Local, la Nacional y diversas organizaciones civiles de derechos en el tema del respeto a la libertad de expresión y libre manifestación de las ideas. En materia normativa y con motivo de los hechos de diciembre, el día 27 del mismo mes, se publicó una reforma al tipo penal de ataques a la paz pública para reducir su punibilidad y permitir que las personas que habían sido detenidas pudieran seguir su proceso en libertad. Además, que se representó a través de los defensores de oficio a tres personas de las que resguardamos sus nombres en la causa penal 287 del 2012 en el juzgado 47 de delitos penales por los delitos de ataques a la paz pública en pandilla. Y una persona más eligió ser defendida por la Liga de Abogados primero de diciembre. Como resultado de estos procesos, 56 personas fueron absueltas y todos salieron ya el 27 de diciembre de 2012. Posteriormente, en diciembre de 2013, el jefe de gobierno devolvió con observaciones un decreto de reforma al Código Penal para el Distrito Federal que trataba de incrementar las penas a quienes cometieran robo, lesiones, homicidio y daño en contra de elementos policiales durante manifestaciones, toda vez que dicho decreto no ponderaba a los derechos humanos a manifestarse y expresar libremente las ideas. Así también, la Secretaría de Seguridad Pública local, por su parte, emitió y capacitó a las policías del Distrito Federal en los protocolos siguientes que fueron emitidos con motivo de la recomendación del primero de diciembre. El protocolo 16 del 2013 para la actuación policial para el control de multitudes que además fue reformado con la participación de la Cruz Roja. El protocolo 17 del 2013 para la detención de infractores y probables responsables en materia penal y de cultura cívica. El protocolo de actuación 31-2013 para preservar los derechos humanos de la población LGBTTTI. El protocolo para la detención de adolescentes en conflicto con la ley 52-2013 y el protocolo de la unidad policial mixta para la atención multidisciplinaria a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en manifestaciones, concentraciones, eventos culturales, sociales y deportivos. Además, se han capacitado a 16,340 elementos en el Instituto Técnico de Formación Policial en temas como detenciones y puestas a disposición, registro inmediato de detenciones, medidas cautelares, técnicas de investigación y delitos en particular. para concluir. Muy bien. Así también, cumpliendo con los requisitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron sometidos exámenes de control de confianza a 44,035 policías en 2013. Para terminar, porque así me lo están señalando, los días 12 y 13 de agosto, los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron acciones de inconstitucionalidad por la ley de movilidad. Al respecto, quiero manifestar que las dos comisiones, la Comisión del Distrito Federal en 2006, emitió una recomendación con motivo de las elecciones de ese año para solicitar que se regularan las marchas y las manifestaciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013 durante las manifestaciones de los maestros, emitió otra recomendación donde se exigían medidas cautelares al gobierno del Distrito Federal para que se evitaran el cierre de avenidas y de lugares de concentración pública. Gracias. El representante del Estado de Puebla, por favor. Diría, como estamos, igual que le pedí a los peticionarios, si pudiera resumir y tienen la segunda oportunidad posteriormente. Gracias. Gracias. Me llamo José Montiel, soy consejero jurídico del Gobernador de Puebla, con el permiso de todos ustedes. Efectivamente, Puebla manifiesta su compromiso con los derechos a libertad de expresión y asociación y para garantizar esos derechos ejercidos mediante la protesta social, generó una regulación adecuada a las facultades de nuestros cuerpos policíacos. Todos sabemos que se promulgó la ley que regula el uso de la fuerza y para proteger los derechos humanos. Quisiera traer en cuestión un par de ideas primarias con la finalidad de tratar de desenmayar un poco la madeja, sobre todo porque nosotros pensamos en el discurso que presentamos o que traemos que hay una compatibilidad más o menos importante entre las peticiones de los colectivos que ustedes representan y el contenido de la ley que nosotros tenemos aún en vigor y que tiene incluso una iniciativa para abrogarse y que está seguramente o que seguramente será motivo de algunas modificaciones importantes. Nosotros pensamos que la ley en cuestión fija unos límites claros al ejercio de la fuerza pública. A diferencia de lo que ocurre en algunas otras entidades federativas, en el Estado de Puebla se consideró importante generar no protocolos administrativos de actuación sino leyes. no es únicamente el caso de esta ley que regula el uso de la fuerza sino que también por ejemplo de las zonas que son de ónticas del protocolo de Estambul que también se elevaron de ser un simple protocolo a convertirse en un cuerpo legal. La idea de convertir estas disposiciones en un cuerpo legal es generar certeza y entonces se presenta un conjunto de problemas al momento de la construcción legal diferentes a los problemas que se pueden presentar al momento de la construcción de otra clase de ordenamientos como pasa en los protocolos. En el caso de la construcción de materiales del orden legal tenemos el principal problema que es el problema de las formulaciones que están hechas en lenguaje castellano que tiene normalmente unas ambigüedades terribles y que por consiguiente apareja estas discusiones acerca de los conceptos indeterminados como orden público tranquilidad pública paz pública etcétera que son de mucha complejidad y que bueno que andan por ahí campeando en los ordenamientos que son del sistema continental europeo prácticamente por todas partes casi por todas partes se ven en las constituciones conceptos como tales sobre todo en las leyes que se refieren a los mecanismos de control constitucional en donde casi siempre en los mecanismos de preservación previa pues utilizan esta clase de disposiciones para las medidas precautorias pero bueno nosotros pensamos pensamos que la ley de nosotros incluye las atribuciones y obligaciones de los elementos de seguridad pública que hacen uso de la fuerza en la preservación del orden público y de los mandos encargados de planear y dirigir dichas actividades también establece mecanismos y medidas de seguridad aplicables para la protección de las personas que pudieran ser detenidas mejora los mecanismos de coordinación entre la seguridad de seguridad pública y la procuración de justicia en participación con la secretaría de gobierno establece casos susceptibles de atención por parte de las instituciones y elementos policiales como aquellos en los que exista violencia que requieren activar mecanismos graduales de uso de la fuerza de la fuerza justificada este conjunto de disposiciones está construida a partir de unos órdenes internacionales voy a dejarlo acá porque ya me comía el tiempo pero con todo gusto quedo a sus órdenes por respeto a todos muchas gracias efectivamente tendrán una segunda oportunidad le voy a ofrecer primero la palabra agradezco la perdón que estoy un poco acelerado hasta ahora pero agradezco a la delegación del estado por su presentación y le doy la palabra al redactor especial para libertad de expresión Edison Lanz bueno buenas tardes a todas y a todos quiero agradecer la presencia de los peticionarios toda la información que nos han proporcionado y también por supuesto la presencia del estado y también la disposición a entregarnos toda la información efectivamente la redactoría especial para libertad de expresión viene ocupándose de este tema y haciendo seguimiento el mismo desde el año 2010 y hay algunos aspectos que han sido aclarados en particular nos parece que bueno que la normalización de el funcionamiento de las manifestaciones y de la intervención de la fuerza pública es algo que debería digamos no ser la excepción sino la habitualidad pero quería referirme a algunas cuestiones que ya habían sido señaladas por la teoría y que nos gustaría recibir información en este momento si es posible y si no como siempre a través del intercambio de información que mantiene habitualmente la redactoría la primera cuestión tiene que ver con las manifestaciones ocurridas el 2 de octubre de 2013 allí la redactoría documentó cerca de medio centenar de heridos y manifestantes digamos heridos y también periodistas y queríamos saber si avanzaron las investigaciones sobre ese episodio y qué sanciones se aplicaron en su caso en enero de 2014 justamente la redactoría para libertad de expresión alertó sobre la iniciativa del proyecto de ley para regular las manifestaciones del distrito federal aquí se indicó que bueno algunas de estas disposiciones podrían ser revisadas en aquel momento se manifestaron dudas respecto a la prohibición de manifestarse en vías públicas en vías primarias y sobre todo el preaviso que se obliga a dar a los manifestantes en qué estado se encuentra esa recomendación y si se ha atendido de algún modo para digamos la modificación de esta regulación en el mismo sentido en el caso de Puebla la redactoría especial para libertad de expresión manifestó su preocupación por una concepción general de esa norma que partía de algún modo del principio de que toda manifestación es violenta cuando el principio es que todo uso de la libertad de expresión el derecho de reunión y asociación es pacífico y por lo tanto nos parecían algunas normas desproporcionadas aquí acaba de manifestar el representante de la entidad federativa la disposición a modificar esa disposición en qué situación está y por último también tanto la relatoría como el Estado mexicano intercambiaron información previo al dictado de la ley secundaria de telecomunicaciones allí hay un paquete de normas de artículos que pueden afectar no sólo el derecho digamos a la manifestación sino el derecho a la privacidad en virtud de que permite la georreferenciación de los participantes de manifestaciones y sobre todo el ejercicio de la libertad de expresión en el entendido que se podrían bloquear por razones de seguridad nacional o de tutela de la paz pública se podrían bloquear teléfonos celulares dispositivos móviles e incluso el acceso a internet cuestión que hoy sabemos que forma parte digamos ineludible de la comunicación y la documentación de las manifestaciones en ese caso el Estado también manifestó que iba a atender esas disposiciones pero finalmente la ley fue aprobada sin digamos esas modificaciones ¿hay alguna iniciativa para revisar estas cuestiones y en su caso cómo se están aplicando estos digamos estos instrumentos jurídicos que permiten al Estado ejercer una vigilancia en el caso de manifestaciones públicas gracias ahora sí el rector de país comisionado cabalaro no ahora veo la lógica pero veo la lógica porque casi no me queda nada para preguntar entonces voy a ampliar la pregunta que ha hecho mi colega el redactor especial en el sentido de no solo del incidente que citó pero los otros los varios incidentes citados por la parte peticionaria es interesante saber el estatus del proceso de las investigaciones contra policías por haber cometido agresiones contra manifestantes ahí retomando lo que ha dicho la subsecretaria Limón en el sentido de que la mejor forma de evitar agresiones y amenazas es justamente sancionando a los responsables por las agresiones y las amenazas entonces me limito a esa pregunta y agradezco a la dos partes la comisionada Rosa María Ortiz gracias como hoy hablábamos de cultura yo creo que las manifestaciones en México son una práctica cultural característica de México si uno se va a México y no ve ninguna manifestación se pregunta estaré en México es algo realmente impresionante y auguramos que puedan seguir y que sean respetadas pacíficas y que sigan siendo vigorosos como una forma de hacer oír las reivindicaciones pero la pregunta que tengo si no existen también otros mecanismos además de las manifestaciones y la protesta social otros mecanismos donde la sociedad civil pueda participar en la elaboración de las políticas en la evaluación de las políticas en los distintos niveles de gobierno sé que ahora se está aprobando esta ley general de derechos de la niña y adolescencia donde se establece la participación de la sociedad civil en los consejos nacionales estaduales municipales y quería saber si existen también otros mecanismos de diálogo donde la participación de la sociedad pueda hacer llegar sus reivindicaciones y participar en la evaluación de las políticas gracias secretario ejecutivo Emilio Álvarez Caza gracias presidente yo creo que el marco general bajo el que hay que aproximarse es entender muy claramente que en un estado democrático de derecho lo que importa más es regular el uso de la fuerza que la población o sea lo que hay que el paradigma democrático no es controlar a la población es controlar a la policía y profesionalizar a la policía entonces lo decíamos hace un rato este tenemos información de que hay leyes que están regulando o tratando de regular los derechos que hay denuncias que tienen que ver de negación de ejercicio de derechos en contrapartida insistir el tema de cómo va avanzando la regulación del uso de la fuerza nos hablamos de los protocolos pero en términos del mapa de la república cómo va eso porque claramente hay algunos excesos por ejemplo se ha puesto en la mesa que defensores han sido golpeados del centro pro periodistas cubriendo eso ya lo dijo el relator no repito es una señal muy grave y para contextualizar porque conozco bien la recomendación del 2006 lo que dice la recomendación del 2006 citada por el representante del gobierno de la ciudad tiene dos características la primera es que en la construcción se garantice la participación de sociedades civiles expertos y la segunda es que se garantice los derechos humanos de los manifestantes fue la recomendación después del plantón de reforma 2.500 quejas la conozco bien porque yo la emití bueno dado lo avanzado la hora les voy a pedir encarecidamente que podamos ceñirnos a 5 minutos los peticionarios y estado y el resto de la información la pueden enviar por escrito por favor pues en cuanto a las inquietudes sobre las sanciones pues no se ha hecho pública esa información no sabemos bien a bien qué tipo de sanciones y penales administrativas o ambas se han aplicado como les comentábamos en el marco el cumplimiento de la recomendación por violaciones graves cometidas en Chalchihuapan Puebla más bien la hazaña ha sido contra los propios pobladores del pueblo a quienes los detuvieron con lujo de violencia hace dos semanas en el caso del 2 de octubre donde defensoras y defensores periodistas fueron agredidos también y donde hubo varias detenciones arbitrarias de los casos que hemos acompañado hasta el momento por lo menos en el ámbito penal no hay una sola consignación ya no se diga una sanción nos llama poderosamente la atención que la agresión cometida contra un periodista en una manifestación el 14 de diciembre del año pasado cuando el Zócalo estaba acercado por la policía del DF y no se podían realizar manifestaciones ahí un policía fue llamado a declarar ante el Ministerio Público de la Federación y señaló que si tienen protocolos pero que nunca los aplican y ahí está en constancias ministeriales ahí está en autos entonces pues finalmente a confesión de parte pues bueno ahí hay un elemento importante pero no son las únicas si nos concentramos en el Distrito Federal pues podríamos tener una parte del mapa ya hablábamos de Puebla hablamos de Plaza Lerdo el 13 de septiembre de 2013 en Veracruz donde incluso se usaron bastones eléctricos por parte de la policía en contra de periodistas y manifestantes hablamos de Quintana Roo donde también existen estas leyes en donde son tan ambiguas en la regulación que establecen la prohibición de manifestarse en lugares con alto valor económico turístico cultural y lo que se agregue entonces pues prácticamente en ningún lugar se puede manifestarse y el tema del aviso previo justo la ambigüedad es que hay una hay una trampa que nosotros hemos identificado porque el aviso previo es para proteger supuestamente a los manifestantes pero que pasa si no hay aviso previo entonces hay una discriminación ahí en contra de quienes no avisan y como lo comentaba mi compañera Sofía pues hay marchas espontáneas siempre la ha sabido y entonces que pasa con esas personas no sé si tú rápidamente dos puntos el primero es que detrás de la protesta está el supuesto de que existe un conflicto pero el connotado de ese conflicto no debe necesariamente ser interpretado como negativo es decir hay una posibilidad de transformación y de cambio segundo y a propósito de la respuesta de Rosa María de los mecanismos me parece que cuando se expresa y se protesta y se manifiesta es porque hay toda una cadena detrás hay un ciclo de demanda y de no respuesta y no ha sido acogida digamos ni la necesidad ni el reclamo que se coloca en muchas de estas manifestaciones públicas y que entonces nos habría de preocupar por un lado después de la protesta preocuparnos por los controles pero también atrás cómo resolver estas problemáticas y atenderlas atenderlas adecuadamente y finalmente el punto me parece que Elía pone exactamente el punto que estábamos intentando colocar hay un reconocimiento del ejercicio de derechos y el reconocimiento de este ejercicio de derechos está en el marco de los límites que establece la ley el problema justo que es lo que estamos colocando acá es que la legalidad está imponiendo restricciones que acotan el ejercicio amplio de derechos es decir tenemos un problema y un problema que tenemos que afianzar en apuntar que el ejercicio de derechos es el que tendría que estar en el núcleo más allá de y el deber del Estado la obligación de proteger y de garantizar únicamente agregar muy rápidamente que la existencia de protocolos por sí misma no significa el cumplimiento de las obligaciones del Estado estos protocolos pueden ser contrarios a los estándares internacionales como ya mencionaba el secretario cuando están más tendientes a regular a las personas y al ejercicio de los derechos que a las autoridades incluso el protocolo del DF después de su entrada en vigor fue que se dieron muchas de las manifestaciones que ya aquí se mencionaba como la del 2 de octubre el 1 de septiembre y el 10 de junio es decir aplicando ese protocolo es que se dieron las violaciones a derechos humanos lo mismo sucedería con el caso de Puebla con esta ley que además divide en violentas y no violentas las manifestaciones y establece factores de riesgo para ser tomadas en cuenta en los operativos como el fin de la manifestación además esta ley fue la que estuvo en vigor cuando sucedieron los hechos dramáticos que ya se mencionaba entonces me parece que el solo hecho de existencia de protocolos o leyes por sí mismas no es suficiente para que se esté cumpliendo si no es de manera adecuada Gracias afortunadamente esta audiencia es introducción porque la verdad es que todos estamos hablando rapidísimo tiene la palabra el Estado por el mismo tiempo La verdad sí está como muy introductoria porque quisiera poder ocupar un poco más de las cosas voy a empezar por alguna parte coincido con la peticionaria en el sentido que no se puede predicar a partir de existencia de protocolos o leyes que los objetivos o los fines del Estado se puedan producir eso no pasa en ningún caso con la simple vigencia de las leyes no se puede predicar defectos o favores de las leyes a partir de defectos o favores de los actos de aplicación de las leyes eso es un problema muy serio nosotros convenimos en que efectivamente la simple vigencia de leyes o protocolos en sí mismo no garantiza que no se violen derechos humanos o que se obtengan unos fines deseables lo que sí es que quisiera hacer unas aclaraciones que más bien creo que están montadas en un poco de confusión la ley que regula el uso de la fuerza del Estado de Puebla no clasifica las manifestaciones en violentas o violentas por algún motivo como tal la historia real es que en el proyecto de la ley efectivamente hay una clasificación de manifestaciones en violentas y no violentas cuando nosotros preguntamos de dónde provenía ese criterio de clasificación ese criterio provenía de fallos de la Suprema Corte la Suprema Corte tiene un par de fallos donde se hace referencia quizás antiguamente o con criterios un poco más antiguos o muy formales o muy formalistas acerca de las manifestaciones y la Corte decía bueno pues hay que ver si las manifestaciones son violentas o no son violentas y venía el criterio pero se propuso y se logró que no se estableciera ese criterio si se hace referencia a la violencia pero solo se hace referencia a la violencia insisto comisionada discúlpeme pero se me hace que es un problema mucho mucho de la formulación del problema de la construcción de la fórmula se hace referencia a la violencia con la intención en la ley de poder identificar cómo aislar a la persona que genera o que puede generar actos delictuosos a partir de realizar actos violentos dentro del conjunto de los manifestantes tengo aquí el texto de la ley no quisiera marearlos leyéndola pero el tema es que este precepto que se presenta de esta manera como un precepto que es muy abierto pues y que permite predicar cosas como indeseadas es un precepto que no tiene el sentido que aparentemente se le ha querido dar es un precepto que tiene como destinatario a una autoridad y el objeto es que la autoridad pueda diseñar un mecanismo para varias cosas entre otras cosas salvaguardar a los propios manifestantes hay una compatibilidad entre los propósitos de los colectivos y lo que la ley dice porque la ley de Puebla no es una ley sobre manifestaciones desgraciadamente es una ley que tangencialmente se refiere a manifestaciones es una ley que se refiere al uso de la fuerza en todos los casos es decir al caso del uso de la fuerza en la detención de personas detención de personas en flagrancia o detención de personas por virtud de cumplimientos de mandamientos judiciales o se refiere por ejemplo al uso de la fuerza en los casos de necesaria evacuación de zonas por desastres naturales por ejemplo y pues tangencialmente tiene efectivamente un capítulo que se refiere a las concentraciones públicas pero no es el objeto de la ley y la ley efectivamente coincidimos claramente no tiene los defectos que tienen algunas otras leyes por ejemplo no tiene reglas que prohíban utilizar ciertas vialidades o que obliguen a usar otras o no tiene reglas que se refieran a dar avisos o no darlos o no tiene ninguna regla de ese tipo las únicas reglas que tiene que a lo mejor insisto pueden ser defectuosas y tendrán que ajustarse si es que lo son son reglas que permiten favorecer el diseño de un mecanismo de intervención bajo principios de legalidad de gradualidad de la vitalización de la fuerza en el ejercicio de la manifestación nosotros pensamos que más bien ha habido un poco de satanización respecto del ordenamiento y bueno al final nosotros tenemos la abierta y la posibilidad de que este se ajuste en los términos en que el Congreso del Estado de Puebla vaya procesando valga la propia abrogación pero que efectivamente no tiene ni ha tenido se lo digo porque yo fui con el proyecto al Congreso del Estado a presentarlo a los diputados y cuando se construyó no se tuvo en cuenta y me acuso como tal esta clase de cosas como colaterales la idea era al contrario la idea era generar un control de los agentes de la autoridad esa era la idea central entonces nosotros por eso tenemos estos procedimientos estos procesos de revisión de ese ordenamiento de modo tal que ese ordenamiento si tiene que seguir existiendo pues sea útil o sea funcional y no a mí no me parece que ese ordenamiento haya provocado los hechos lamentabilísimos lamentabilísimos que ocurrieron en Chalchihuapan y que en el Estado de Puebla son verdaderamente excepcionales en el Estado de Puebla no es esta clase de acontecimientos no son acontecimientos que son la regla y nosotros esperamos y tenemos la perspectiva de que hechos como esos de ninguna manera se vuelvan a repetir de ninguna manera entonces lo que sí digo es que en esos hechos de Chalchihuapan la ley aparece como se comenta por los solicitantes aparece como una cosa ahí circundante a un caso de negligencia quizás pero de suyo los defectos los defectos de la aplicación de la ley no son defectos que son predicables para el propio ordenamiento al contrario la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que menciona en el curso de la recomendación que es muy larga por cierto pues es que se infringió la ley esa ley es decir que al momento de realizarse las acciones por quienes la realizaron y a quienes se les exige responsabilidad se infringió esa ley y bueno al final yo quisiera hacer una referencia para no disponer de tanto tiempo a esta circunstancia que se trae aquí en cuestión sobre el hecho de la detención de pobladores de Chalchihuapan ocurrida hace algunos días si usted ha revisado la recomendación la recomendación es vinculatoria para nosotros desde el momento que nosotros la aceptamos por eso por ejemplo hay ciertas hipótesis que se sostiene la recomendación que no son compatibles con las hipótesis nuestras y que al final hemos tenido que aceptar o no aceptar sino como si quiere transitar con esa con esa hipótesis a partir de que la recomendación la hemos aceptado y es vinculatoria la recomendación tiene expresamente expresamente unas líneas donde se llama al gobierno de Puebla literalmente para que investigue los delitos cometidos por dios de esos manifestantes y ha habido y hay procesos y hay averiguaciones contra policías de todos los mandos y también contra los manifestantes y hay policías detenidos tengo aquí quiero decir una cosa lo que puedo comentar aquí acerca ok bueno lo siento lo siento lo que tendría que decir es que las averiguaciones están abiertas esta parte de la recomendación no se puede cumplir con un plazo fatal en 30 días porque al final las investigaciones van dando aquí está el fiscal las investigaciones van dando otras líneas y por tanto se van avanzando y no están cerradas y hay unas primeras consignaciones y hay órdenes de aprehensión pendiente de cumplimentar hacia varios sentidos y no puedo yo comentar mucho más de lo que hay ahí porque precisamente son procesos penales bueno le agradezco mucho al estado también pero tendría que ser un minuto porque estamos ya con se ha señalado que no hay datos sobre policías sancionados quiero señalar que hay 34 policías 2 3 destituidos 24 con suspensión de carácter correctivo 2 cambios de inscripción y 5 con arrestos solamente por el asunto del primero de diciembre la toma de protesta los demás con relación a los demás temas existen las averiguaciones previas y están en integración quiero también manifestar en el tema de la acción de inconstitucionalidad que en el distrito federal como yo lo señalé se movilizan cada dos años 7 millones de personas y se tienen que avisar se avisa para los espectáculos públicos se avisa para las obras se hacen avisos porque si no se hacen los cortes de circulación la ciudad se colapsa eso es lo que quería yo bueno para no colapsar nosotros tampoco vamos a tener que cerrar aquí las audiencias les agradezco por haberse ceñido a los tiempos y por haber tratado de ser lo más sintéticos posibles y se levanta la acción y se levanta la acción